Hola a todos. Hoy exploraremos el mundo de los tucanes, aves fascinantes y coloridas. Vamos allá. Los tucanes son famosos por sus picos grandes y vibrantes, verdaderos iconos de la vida silvestre tropical. Pero, ¿sabías que estos picos son increíblemente ligeros? Además, los tucanes tienen una dieta variada. Comen frutas, insectos, huevos e incluso pequeños reptiles. Un menú bastante diverso. También son sociales y a menudo se encuentran en grupos. Pueden ser ruidosos, pero también son expertos en el juego del escondite. Finalmente, los tucanes son vitales para el ecosistema, ayudando a dispersar las semillas de las frutas que comen. Hasta la próxima.